¿Está grabando o no está grabando? Creo que se está grabando o no Creo que sí está grabando esta camarita que compré nueva Creo que sí está grabando Hola, yo soy Chencho.com Y en esta ocasión vamos a dar Un asunto muy personal Un asunto peculiar Un asunto más hermoso Un asunto más comprado Más invertido Y hoy vamos a platicar una cosa muy importante Para ustedes y para el cariño de todo el mundo Gracias Pero por lo mientras también les voy a decir que al final del video Les voy a decir que vamos a dar saludos Va a haber saludos Y después Les voy a decir un asunto rápido Un asunto Un aviso rápido para que se puedan Interesar Porque luego voy a subir a las redes sociales Así que pues vamos para allá El tema se llama Que Suburbia O más bien las cadenas más grandes De todo el mundo O sea de la Ciudad de México Del DF Tiendas Liverpool Liverpool compra las tiendas suburbia Del dueño de Walmart De México y Centroamérica Amigos míos Liverpool Aquí está Liverpool Es parte de mi vida Liverpool Aquí estás Liverpool Sabemos que Liverpool O sea de la Ciudad de México Antes era Ahorrera Ahorrera Es Huyó Se fue Huyó Y crearon Walmart Supercenter Y ahora Y pusieron un suburbia Antes Antes juntaron Varias cosas Compartieron Y ahora con su compra De Liverpool Ahora va a haber Una competencia Entre Walmart Y Suburbia En el caso del Gran Patio En el caso de algunas plazas comerciales Ahora Walmart Bodega Ojera Sam's Club Y algunas tiendas Superama Pueden competir con las tiendas departamentales Suburbia Liverpool Y fábricas de Francia Liverpool Piensa comprar Piensa Extender la tienda Fábricas de Francia Para que así Suburbia Pueda Anivelar Su piso de venta Puede tener Ya aún Puede tener Dos pisos de venta Su escalera Eléctrica Todo hermoso Como así En la ciudad De Tlaxcala Plaza Dorada Puebla Ciudad Obregón En todos los países En todo el país De México Del El BF Y así vamos Voy a leer No sé qué asunto se trató No sé cuánto le dieron el dinero A las tiendas Walmart Y voy a leerlos Con el teléfono Para ver qué pasó O qué hay Ese chinchudo ahí Liverpool llegó a acuerdo Con Walmart de México Para comprar El 100% De las tiendas Suburbia Todas las sucursales Suburbia Todo el país De México Que Liverpool Adquirirá A suburbia A tan solo A 100% De sus actitudes Algo así Por alrededor De 15 mil Huerza 15 mil 700 millones De pesos Informó La empresa En un comunicado Enviado A la bolsa mexicana De valores De valores BMB Bolsa mexicana De valores Entonces Pero En el asunto anterior Otra información Supuestamente Algo así Liverpool También le dio dólares Algunos 10 mil dólares A las tiendas Walmart Supercenter Pero En otro Se extendió Walmart Pero un poquito Afuera de México Y Algo en Suburbia Por ejemplo Allá en No sé en qué estado Pero Suburbia Ya compite Con todas las tiendas Después Dice Walmart de México Preciso Que la operación Incluya A 100% De sus acciones En las entidades De negocio De Suburbia Así como les dije Amigos Suburbia Va Ahora sí Entregarle Sus servicios Entregarle Sus promociones Entregarle Todo lo que Él tenía Las tiendas Suburbia Y solo va A heredar Las tiendas Departamentales Más grandes Liverpool Que Por cierto Ahorita Creo que Liverpool Por cierto Liverpool Es más caro Es más caro Y ahorita Les voy a comentar Rápido una cosa Pero supuestamente Liverpool Piensa Expander Más tiendas Suburbia Lo piensa Hacer más De dos pisos Al igual Que Fábricas De Francia Fábricas De Francia Liverpool Lo adquirió En el año 1985 Quédenselo ahí En su mente En 1985 Algunos Algunos Vientes Intantiables Dice Intangibles Inmobiliario Así como Su participación En bienes Propósitos Y rentados Por un montón Neto Aproximado De 15 mil 700 millones De pesos Incluyendo La deuda De 1400 millones De pesos En arrendamiento Amigos míos O sea De que Todavía está La tienda Suburbia Todavía está La tienda Suburbia En todo El país De México Hay Algunas Tiendas Que Toman Walmart No Pueden Pagar Su Renta O sea Si yo Por ejemplo Pongo Mi Canal O sea Pongo Mis Estudios Chencho Punto Com En Un Por ejemplo En un Plaza Sendero Que Higa un Terreno Valido Y Que Ponga Mis Estudios De Chencho Punto Com Que Le Diga Al dueño No Pues es Que Quiero Comprar La Tienda Y Quiero Comprar Terreno Y Pero Me Lo Rentas Puede Pasar Hasta Un Año Puede Pasar Hasta Dos Años Hasta Que Mi Empresa No Lo Puede Pagar Sin Embargo Ahí Está Lo Dicen Capitalizables Walmart Argo Que Recibirá Un Monto Adicional De 3.300 Millones De Pesos En Dividendos Decretados De Reducción De Capital Inmediatamente Después Del cierre De La Operación Liverpool Explicó Que Este Proceso Está Pendiente De Ser Aprobado Por La Comisión Federal De La Competencia Económica COFES Amigos Míos Déjenme decirles Que Por ejemplo Aquí Dice Que Liverpool Va A Explicar Que Su Proceso Se Quedará Pendiente Por La Comisión Federal De Las Competencias Económicas Y Sus Leyes O Siglas Es COFES O sea Que Walmart De México O sea Más Bien Dicho Liverpool Todas Las Tiendas Liverpool Tendrá Que Comparar Si O sea No Lo Tiene Todavía Comprado Sus Tiendas Suburbia Pero Liverpool Tendrá Que O sea Demostrar Que Él Puede Tener Las Tiendas Suburbia Mantenerlas Es Como Si Fuera Un Padre O Un Madre Así ¿No? Por ejemplo Que El Abuelo Puede Mantener A Su Hijo Del Padre Es Igual Como Las Tiendas Liverpool A Suburbia O Al Cofese Es El Padre Es El Abuelo O Es El Padre Y Liverpool Es El Abuelo Y Suburbia Es El Hijo Supongamos ¿No? Y Así El Abuelo Quiere Va Demostrarle Que Él Puede Mantener El Nieto Puede Mantenerlo Con Su Situación Económica Depende Como Lo Mantenga Así Como La Situación De Cofese Liverpool Y Suburbia Así Que Liverpool Es El Abuelo Él Va Demostrar Cómo Mantener Todas Las Tiendas Suburbia Más Grandes Del País De México Porque Puede Ser Que Se Puede Expander En Tiendas De Estados Unidos Y Pueda Competir Con Otros Tipos De Tiendas Así Que Vamos Otra Vez Leyendo Suposamente O Supongamos Dice Luego Después Dice Ya me Perdí Amigos Míos Ya me Perdí Dice Y Otras Condiciones Aplicables A Ese Tipo De Operaciones Además Todas Las Acciones Suburbia Liverpool Adquieren Los Derechos De Propiedad Intelectual De La Marca Suburbia Y Sus Marcas Propias 119 Tiendas De Las 7 Son Propias 78 En Arrendamientos Edificios Y Otros Terrenos En Tercer Y 34 Arrendamientos De Terreno O Edificios De Walmex La División Operador Tiendas Compras Y Deseños Súper Metronito Amigos Míos Se me Pogó El Teléfono Saben Que Mejor Amigos Dice Walmart De Mex Y Un Tercero De Liverpool Señalado Así que Amigos Míos Es Toda La Información Que Tengo Que Obtuve Pues Les voy A enseñar Un Video Sobre Cómo Está La Situción De La Compra Ya Leímos Y Ya Le Entendí Más O Menos Liverpool Piensa Expander Todas Las Tiendas Suburbia Y Fábricas De Francia Hacerlas En Dos Niveles Así Como Galerías Tlaxcala Este 18 De Abril Ahorita Estamos A 23 De Abril Del 2017 Inauguró Las Tiendas Liverpool Y También En Apisaco En Marzo 2017 Se Inauguró Fábricas De Francia Al Igual Que Suburbia Puede Competir Con Walmart De México En Gran Patio En Durango En Otros Países Se Expandan Y Compitan Más O Hasta A veces Está Soriana O Se Podemos Hablar Pero En Otro Video Que Soriana Adquirió Tiendas Comercial Mexicana Pero Ya Tiene Un Mayor Motivo Pero Ahorita Estamos Hablando Sobre Lo Que Es Liverpool Y Suburbia Les Voy a Demostrar Sobre Que Pasó En La Compra Porque Ahorita Ya Leímos Vamos A ver El Video Chequen Esto Confirmamos Las Calificaciones Actualmente De Liverpool Y Cambiamos La Perspectiva A Negativa De Estable Digo Básicamente La Calificación De Liverpool Es Prospectiva Y Refleja Que Si bien La Empresa Financiará La Adquisición De Suburbia Principalmente Con Recursos Externos Esperamos Una Trayectoria De Reducción De De Deuda En Los Siguientes Años Sin Embargo También Consideramos Que Liverpool Enfrenta Ciertos Retos De Integración Incluyendo El Fortalecimiento De La rentabilidad De Suburbia Y Lo Que Podría Derivar En Que Esa Trayectoria De Reducción De 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 Replay Entonces Entre Ambas Adquisiciones Si Efectivamente La Empresa Va a Utilizar Gran Parte De 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 Yo Si Mira Yo Te Diría La La Perspectiva Normalmente Contempla Un Tiempo De Alrededor De De 12 18 Meses Obviamente También Vamos a Esperar A que La Transacción Se Concreate Esperamos Que Sea Durante El Primer Trimestre De 2017 Y Como Te Comentaba Realmente Vamos A Monitorar De Forma Muy Cercana Los Retos De Integración Básicamente Como Bien Sabes El Segmento Económico En Que Participa Suburbia Pues No Es El Mismo En El Que Ciberpool Ha Participado Históricamente Y Entonces De En embargo Pues Nosotros también Creemos Que Puede Representar Una Diversificación A Un Nego Segmento Y Por Lo Cuál También Oportunidades En El Negocio De La Empresa ¿No? También Consideramos Que Hay Ciertos Retos Con Respecto A La Implementación Del Otorgamiento Del Crédito Al Segmento Específicamente Al Que Atiende Suburbia Mis Queridos Amigos Déjame Decirles Que Ya Vimos Por qué Situación De Adquisición De Suburbia De Que Ahora Liverpool También Adquirió Las Tiendas Ripley Y Ahora Suburbia Y Ripley Juntarán Tiendas Y Pueden Haber Más Tiendas Departamentales Porque Acuérdense Que También Coppel Adquirió Tiendas Viana Pero Puede Ser Que Tiendas Departamentales Viana O Coppel Pueden Adquirir Un Poquito De Suburbia O Un Poquito De Fábricas De Francia Y Eso Lo Veremos En Un Futuro A Otro Y A Continuación Veremos Otro Vídeo Sobre El Tema Ese Vídeo Ahorita No No Si Lo Entendí Más Pero Tiene Que Ver Más Información Sobre Adquisiciones Liverpool Y Suburbia Sin Compra Y Se Completa La Información De Tiendas Liverpool Y Suburbia Así Que Vamos A Ver Otro Video Walmart De México Anunció La Venta Al 100% De Las Acciones De Suburbia Liverpool Con Un Monto Total De 19 Millones De Pesos Más Una Deuda De Arrendamiento Por 1.400 Millones De Pesos Suburbia Tiene Una Presencia De 119 Tiendas En Los 30 Estados De La República Y Solo 7 De Los Terrenos Son De Propiedad Por Lo Tanto Liverpool Tendrá Que Pagar El Arrendamiento Del Resto De Las Tiendas La Cadena Con El Ema Es Parte De Mi Vida Tiene 113 Tiendas Departamentales En México Y No Planea Absorber Moda Para Al Contrario Ahora Que Duplicó El Número De Tiendas Continuará En El Mercado Con Las Dos Marcas De Almacenes Para Así Ofrecer Una Gran Variedad De Ropa Zapatos Accesorios Y Ampliar Su Gremio De Consumidores Con Esta Adquisición Liverpool Espera Incrementar Sus Ingresos Anuales En Un 14.5% Tras La Venta De Bits Suburbia Y Su Grupo Bancario Walmart Dio Por Terminada Su Relación Con Otros Sectores Para Dedicarse De Lleno A Los Supermercados Mientras Que Liverpool Con Esta Compra Espera Duplicar Sus Ventas Para 2024 Para Mundo Ejecutivo Express TV Alejandra Cano Y Josué Rodríguez Amigos Míos Déjenme Decirles Una Situación Que Ahora Suburbia Como les Dije Va a Expander Sus Pisos De Ventas Va a Expander Más Precios Va a Expander Más Sucursales Pero Ahora Va a Echar Competencia Entre Suriana Walmart Y Bodega Rera Sam's Club Vips Bueno Que También Puede Ser Que Vips Ya Fue Adquirida Por Otras Tiendas Por Otro Supermercado Pero Eso Lo Vamos A Hablar En Otro Tema Porque No Sé Pero Ahorita Lo Que Ya Está Urgiendo Es Suburbia Porque La Problemática Sucede Los Precios Porque En Todos Los Países De México Hay Estados Que Son Pobres O Son De Clasa Media Para No Ofender No Algo Así Y Suburbia Tendrá Que Obedecer Las Reglas De Liverpool Porque Ahora Ya no Es Parte De Walmart De México Ahora Va a Ser Liverpool Y Son Casi Todas Las Tiendas Y Algo Que Le Pertenece A Liverpool Va a Ser Que Suburbia Liverpool Y Fabricas De Francia Ya Que Librasuburbia Puede Ser Que En El Año 2024 O 2020 Cambia De Imagen Y Cambia De Lema Para Determinar La Compra De Walmart O A Liverpool Pero Bueno Amigos Sean Un Nuevo Video Para Otro Día Para Otro Canal Ya Se Acabó Este Video Concluimos Este Video Con Su Compra De Liverpool A Suburbia Concluimos Este Video Más Vamos A Ir Siguiendo Videos Más De Este Tipo Porque Pienso Que Les Gusta Más Que Vean Estos Videos Se Ven Bueno Se Ven Buenos Les Interes Este Este Tema De Que Liverpool Y Muy Pronto Hablaré Sobre Que Soriana Adquirió Las Tiendas Comercial Mexicana Entonces Amigos Míos Ahora Si Como Se Dije En Otros Videos En Estos Momentos Voy A dar Dos Saludos Nada Más Es Un Saludo Que Me Pidió Bueno Vamos A dar Con Están Están Su Face Carlos Cetina Agréganlo Están Che Che Tumano No 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 Sé Que País Lo Voy A Investigar Para Que Lo Investiguen Pero Carlos Cetina Carlos Cetina Es Buena Onda Suscríbanse También Su Canal Para que Haga Sus Videos Suscríbanse Y Bueno Amigos Carlos Cetina Pero Es Jorge Cetina Búsquenlo En Youtube Y En Facebook Búsquenlo Como Carlos Cetina Hola Amigos Nos Vemos En Otro Video Más Pero Ahora En Mes De Mayo Porque Ahora Ya Voy a Regresar A Clases Mañana Regreso Otra Vez A Mis Routinas Mis Roles Así Poco A Poco Y Les Prometo Que En Mayo Ya Voy a Dar Lo Que Es El Tema De Soriana A Comercial Mexicana O A Los Secretos De Otras Otro Video Más Que Nunca Se Acaba Aunque Baje Suscripciones Aunque Baje Más Nunca Se Va Acabar Hasta Que Me Convierte En Viejo Entonces Amigos Míos Nos Vemos En Un Nuevo Video Porque Este Chencho Ya Hizo El Video De Que Liverpool Compra Suburbia